¿Cómo les ha ido? Soy el presidente Pedro Contreras, funcionario de la Secretaría de Transporte de Antander. Estamos en este momento en el PAE, estamos en parte de seguridad y de seguridad, que ustedes como turistas y colores de las vías puedan transitarse libremente de la forma nueva. Queremos ofrecerles nuestros servicios, apoyarlos, cualquier inconveniente que tengan sobre la vía, que ustedes puedan reportar, porque ahí se dan una guía mecánica para la calle 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Entonces al de integración, para que nosotros podamos llegar pronto o atender el caso inmediatamente. Les deseo un feliz viaje y yo me acompaño. Muchas gracias, hasta luego. Bienvenido, muy bien. Gracias.